Muy buenos días, damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes, en la paz y el gozo de Dios haya llegado al corazón de cada uno de ustedes. En este día tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de estar en los estudios del evangelista y predicar el mensaje de Dios a todos ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión, la misión de este ministerio es guiar a las personas a una relación más íntima con nuestro Señor Jesús. Si en esa mañana, hermanos, tuviéramos nuestra Biblia, podríamos abrir nuestras Biblias y mirar en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo del 14 al 21. Dice de esta manera. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que usted conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo, para que habite Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Que excede a todo conocimiento para que seas lleno de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanos, el mensaje o el tema de este día es la plenitud de Dios. Vemos muy bien en el libro de Efesios, que escribe lo que todo cristiano debe saber. Encontramos la esencia de la oración de Pablo. Estas dos oraciones constituyen lo que el creyente debe de saber y experimentar. Ambos, el conocimiento y la experiencia espiritual, forma parte de lo que todo creyente necesita para estar bien equipado y madurar espiritualmente. Por lo cual, dice Pablo, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones. Dice el versículo 13. No debemos desmayar al mirar o saber que un hermano esté en problemas. Al contrario, debemos doblar rodillas y pedirle al Altísimo misericordia por esa persona que ha desmayado. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 14. Pablo ora por los creyentes de Éfesos. Él observa la paternidad de Dios como a sí mismo, su posición como el gran creador y sustentador para todo creyente de su palabra. Pablo en sus oraciones no pide posiciones materiales para estos cristianos de Éfesos, sino fortaleza interior. Eso es lo que necesitamos, fortaleza interior. Desea que ellos alcancen a comprender lo que es el amor de Cristo. Dice la palabra de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, recuerden versículo 15. Dice, la gran familia de Dios incluye a todos los que han creído en Él. En el pasado, en el presente y en el futuro. Todos somos una familia porque tenemos un mismo Padre espiritual. Dice la palabra, más todos los que le recibieron, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dios es la fuente de toda creación. El dueño legítimo de todas las cosas. Dios promete amor y poder a toda su familia, hermanos. Si queremos recibir sus bendiciones, es importante que nos mantengamos unidos como familia en toda congregación. Porque todos somos parte del cuerpo espiritual de Cristo. Quien se aísla de la familia de Dios y trata de seguir a solas, se privan del poder de Dios. Todos debemos de estar unidos en espíritu o espiritualmente, hermanos. Dice, dice la palabra, hermanos. Nos dice la Biblia, para que os dé conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo, por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. Dice el versículo 16 y 17. Parece como si Pablo hablara de una experiencia en el cristiano, en la que el Espíritu Santo limpia y fortalece el corazón. De tal modo, ser fortalecidos por el Espíritu, para que habite Cristo y ser llenos del amor de Dios. Que son cosas básicas en el crecimiento, en el crecimiento del cristiano, hermanos. El amor de Cristo es tan grande que puede escapar de nuestra comprensión. Está más allá de nuestra comprensión. La plenitud de Dios es la abundancia de los dones que fluye de Él hacia nosotros. Pablo explica, hermanos. Pablo explica que el amor de Dios es tan inmenso que llega hasta los últimos rincones de nuestra experiencia. Seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del amor de Dios. Dice el versículo 18. Cuando hablamos de la anchura del amor de Dios, continúa a través de toda nuestra vida y llega a todos los corazones que están dispuestos a recibirlo. La longitud del amor de Dios nos sigue a través de nuestras vidas. La profundidad del amor de Dios llega a lo más profundo de nuestros corazones y a lo más profundo del desaliento y del desánimo. Ahí llega el amor de Dios. La altura. La altura del amor de Dios se eleva a la cumbre de nuestra aclamación y júbilo. Recordemos a Dios cuando estamos derribados que nada te apartará del amor de Dios. Derribados, pero no destruidos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4.9. ¿Qué bueno conocer el amor de Cristo? Es buena la pregunta, ¿no? ¿Qué bueno conocer el amor de Cristo? Claro, hermanos, que exceda a todo conocimiento para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Dice el versículo 19. El amor de Dios es un amor condicional e incondicional. La plenitud de Dios, la máxima perfección de Dios se expresa completa y solamente en Cristo. Estamos completo para nuestra unión con Cristo y capacitados por el Espíritu Santo. Tenemos por entero a Dios a nuestra disposición, hermanos. A nuestra disposición, pero debemos adueñarnos de Él por medio de la fe y la oración y nuestro caminar diario al vivir para Él. La oración de Pablo en este capítulo para los Efesios es también para nosotros. Podemos pedir que el Espíritu Santo nos llene a lo máximo a cada día de nuestras vidas. Nosotros podemos tener la llenura del Espíritu Santo a diario si eso deseáramos nosotros caminar en el Espíritu. En la plenitud de Dios debemos tener conocimiento del amor de Dios y de Dios mismo para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Cuando pienso en Dios, nuestro Padre, pienso en Él como el Todopoderoso, el Omnipotente, nuestro Padre Celestial, el Creador y el Protector y pienso en todas las cosas bellas y hermosas que Él ha hecho. Y cuando hablo de cosas bonitas, bellas y hermosas que Dios ha hecho, incluyo a mis dos hijas. Jesse y Jane. Siempre pienso en ellas cuando veo las maravillas que Dios hace. Mis hermanos en Cristo, mis dos hijas, Jesse y Jane, algo muy grande que el Señor me dio. Cuando hablamos acerca de la creación, yo pienso en Dios en su plenitud. En su plenitud pienso en sus cualidades como Dios, en sus atributos que son más allá de nuestra imaginación, mucho más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra comprensión, hermanos. Podemos llegar a una conclusión, hermanos. Una conclusión muy simple. Hermanos, estoy absolutamente sorprendido y maravillado de las cualidades de Dios. Su perfección, su eternidad, su infinidad. Me recuerdo muy bien que alguien me preguntó cómo es posible que Dios no tenga principio ni final. Nunca me olvido de esa persona. Me recuerdo muy bien. Me preguntó cómo es posible que Dios no tenga principio ni final. Muy claro le dije, Dios es como mirar al cielo y ver el infinito. Esa persona me recalcó o me dijo más allá en el infinito debe de haber un final o un lugar. Hermanos, puse final a la conversación diciendo tú tienes razón. Hay un final, hay un lugar pero sólo para nosotros los salvos. Sólo para nosotros los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor en nuestro Señor Jesús. Me recuerdo muy bien. Debe de haber un lugar dice él. Puse final a la conversación diciendo tienes razón, hay un final, un lugar pero sólo para nosotros los salvos. El reino de los cielos, la gloria de Dios. Ahora le pregunté como le pregunto a todos ustedes, ¿les gustaría ir a ese lugar? A todos los oyentes les estoy haciendo esa pregunta. ¿Les gustaría ir a ese lugar maravilloso donde sólo Dios está y todos sus seguidores? Les gustaría aceptar a nuestro Señor Jesús como su Salvador en este día porque este día es el día de tu salvación. Nuestro Dios es eterno. Él no tiene principio ni mucho menos final. Que Dios me los bendiga y que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. God bless you and God bless America.